Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a mapear nuestro sistema Android, en este caso es un móvil, puede ser móvil o tablet, para jugar con nuestro DualShock 4, en este caso puede ser el DualShock 4, el mando de la Play 5 o un mando genérico, para jugar a nuestros juegos móviles con el mando, sin necesidad de usar la pantalla táctil. Esto lo que vamos a hacer es mapear nuestra pantalla al mando. Lo primero que tenemos que hacer es ir al Play Store, descarganos un programa que se llama Mantis Gamepad, aquí está Mantis Gamepad, le damos a instalar, y mientras hacemos esto, mientras se descarga, es muy importante deciros una cosa, que antes de todo tenemos que tener los ajustes de desarrollador activados, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues le damos a ajustes sobre el teléfono, y aquí abajo donde pone versión de Mew, en este caso, o en vuestro caso si sería versión de Android, le dais aquí, vayas veces, las opciones de desarrollador ya están activadas, tenéis que tener las acciones de desarrollador activadas, le dais 10 veces y aparecerá esto, ¿vale? Una vez que tenemos, somos desarrolladores, digamos, tenemos acceso a los ajustes de desarrollador, podemos ejecutar ya el programa. Abrimos el programa, le damos que no, y vamos a tener que poner estos dos iconos en verde, está en el rojo, es porque tenemos que configurarlo. Empezamos de arriba para abajo, ¿vale? Le damos aquí, tenemos varias formas de configurarlo, va a enseñar, va a ser la primera, on the beach, ¿vale? Le damos ahí, que es a través del Wi-Fi, y tenemos que ir siguiendo los pasos. Paso número uno, mostrar sobre otras aplicaciones. Le damos a habilitar, buscamos el programa, le damos el permiso, y cerramos. Ya está. Segundo paso, depuración USB, le damos a habilitar, opciones de desarrollador, depuración USB, le damos, nos esperamos el tiempo que nos marca el sistema Android, porque es un permiso un poco delicado. Es importante que lo hagáis siempre y cuando, si sois menores, con el consentimiento de vuestros familiares, de vuestros tutores. Y el paso número cuatro, permitir el diálogo de depuración, le damos a permitir. No, no, esto tarda un poco a veces, pero si le hemos dado a permitir depuración USB, le hemos dado que sí, en este caso nos saldría una ventana emergente, que le damos a permitir, pero a veces se demora un poco, ¿vale? En este caso, le damos a marcar como hecho. Permitir superposiciones en la configuración, permitir superposiciones en la pantalla, le damos a habilitar, permitir superposiciones de pantallas de ajuste, le damos a deshabilitar y activar otra vez, porque yo lo tenía activado. Vamos a ver como he hecho. Habilitar depuración USB. Habilitar. Depuración USB. Depuración USB. Lo tengo activado. Lo tengo activado. O sea, que como lo tengo activado ya, a instalar vía USB y depuración USB, ajustes de seguridad. Son dos ajustes, vale, vale, vale. Depuración USB. Eran estas dos, ¿no? Instalar vía USB, depuración USB de ajustes de seguridad. Sí, lo tengo instalado. Lo tengo ya hecho. De marcar como hecho. Emparejamiento mediante depuración inalámbrica. Emparejar. Vale. Tenemos que dar... A ver... depuración inalámbrica. Y es aquí. Vincular mediante código de vinculación. Tenemos que poner este código aquí. Y ahora los últimos dígitos, los últimos cinco dígitos de la dirección IP y del puerto. En este caso, solamente del puerto. Aquí lo veis. Ponedlo bien, no os equivoquéis. ¿Veis? Yo me he equivocado. Le he puesto en siete dígitos. ¿Vale? Y una vez introducidos los datos, le damos a conectar. ¿Vale? Depuración inalámbrica conectada. Y correcto. Ya me ha conectado. ¿Vale? Cerramos aquí. ¿Veis? Tenemos ya la primera tilde en verde. no hay mandos conectados. ¿Vale? Pues vamos a emparejar nuestro DualShock 4. Para emparejarlo, lo que tenemos que hacer es apretar el botón de PS y el botón de Share a la vez. Se quedará parpadeando nuestro DualShock 4. ¿Vale? Lo veis. Ya parpadea. Ya está en modo búsqueda. Entonces vamos a Bluetooth. Y en este caso, yo lo tengo ya a ver. Yo ya lo tenía vinculado. Tenemos aquí y vinculado. Ya está vinculado. Ya tenemos el mando puesto. ¿Vale? Ya tenemos los dos tildes en verde. Ahora podemos calibrar esto manualmente si queréis. Vamos a darle PlayStation. y ya está vinculado. Hecho. Vale. Añadir juego. Buscamos el juego en cuestión. Añadir. Ya está. Ya está bien. Vale. Ya lo podemos iniciar. Me gustaría meterme en un sitio para empezar la configuración. Vale. Aquí. Vamos a empezar. Venga. Le damos aquí. Le damos más. Elegimos en este caso el stick derecho. Esto lo podemos cerrar ahí. Le damos aquí. Podemos agrandarlo o hacerlo más pequeño. Y lo dejamos aquí. ¿Vale? Esto ya lo tenemos aquí. Ahí no, no. Te he movido sin querer. Vale. Ahí. Vale. Ya tenemos el stick derecho. El izquierdo. Vamos con el derecho. Importante. Igual. Lo vamos a hacer pequeñito. Y lo movemos aquí. Vale. Lo cerramos. A ver si se mueve. A ver. Sí. Se mueve. Perfecto. Vale. Damos siguiente. Vamos a añadir botones. Tecla. Le damos a la tecla. La detecta. Y esa tecla pues va a ser saltar. ¿No? Venga. Saltar. Seleccionamos. Mantenemos presionado. Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Siguiente. Disparar. Súper importante. Tecla. Seleccionamos. En este caso el gatillo. R2. Y disparar. Lo tenemos aquí. Siguiente tecla. En este caso apuntar. Aprieto. Me lo detecta. Cierro esto así un poquito. Y apuntar. Ahí. Bueno vamos a probar así. En principio ya está. Ah una cosa. Para ajustar la sensibilidad de los analógicos podemos darle aquí. Y así se ajusta. ¿Vale? Bueno pues así es como se mapea nuestro mando en el teléfono. Se hace de una forma bastante sencilla. Es cuestión de práctica. Espero que os haya gustado el vídeo. Si fue así dale un like bien fuerte. Y si queréis más vídeos como este y si queréis que suban más contenido de Farlight 84 pues nada suscribíos al canal. Y nada espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao. Adiós. ¡Gracias!